Ese hombre no es de ayer ni es de mañana, sino de nunca, de la cepa y espada. No es el fruto maduro ni el podrido, es una fruta vada, de aquella España que pasó y no ha sido, esa que hoy tiene la cabeza. Hay un español que quiere vivir y a vivir en fiesta. Hay un español que quiere vivir y a vivir en fiesta. Entre una España que muere y otra España que gostea. Españolito que vienes, al mundo te guarde Dios. Españolito que vienes, al mundo te guarde Dios. Una de las dos españas, a de darte el corazón. Españolito que vienes, al mundo te guarde Dios. 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 Españolito que vienes, al mundo te guarde Dios.